Existen millones de personas ciegas por el mundo Y sus ojos están perfectamente sanos Se han olvidado de escuchar Ya no sienten Ya no se emocionan Yo no veo, pero escucho Siento Me emociono Esas emociones son las que ponen sonido a mis oídos Esos sonidos que me llevan a otra parte Esos sonidos que hacen saltar mi corazón Esos sonidos que hacen nhiều